Pues muy buenas, volvemos a estar aquí con nuestro invitado habitual, Nao, de la timba, en este caso para jugar a Arboria. Entonces, preparados porque empieza la partida. Uy, perdón. Perfecto. La partida perfecta. Empieza la partida perfecta. Entonces, no voy a hacer tutorial completo esta vez porque sería bastante extenso. Yo voy a explicar un poco, muy por encima, cómo se juega. Si queréis ver tutoriales completos, tenéis algún tutorial, bueno, mega tutoriales de estos que hace Manu, del agujero Hobbit, por ejemplo, os recomiendo que le echéis un vistazo si queréis saber cómo funciona completo. Entonces, básicamente, lo que tendremos es unos pueblerinos, digamos, de nuestro poblado. Tenemos algunos que son estos grandes, que son los, ¿cómo lo llaman? Los ancianos. Luego tenemos los pequeños, que son los jóvenes. Y estos blancos, que son los veteranos. Ahora veréis también un poco que cada uno tiene ciertos beneficios, etc. Entonces, básicamente, hay cuatro tracks de peregrinaje. Colocaremos a nuestros pueblorinos en estos tracks de peregrinaje. Entonces, pues, luego cuando esto vaya avanzando, nosotros podemos escoger si bajarnos y obtener los beneficios, pues, de la casilla donde nos hayamos bajado. Esto es un poco de resumen. Aquí tenemos el resumen de cada ronda. Escogeremos si queremos avanzar el track o subirnos. Luego podemos activar los pueblerinos que tengamos aquí, o los peregrinos, no sé por qué le decíamos pueblerinos, que tengamos en nuestros tracks. Completar las cartas de bioma, que se le llama, que son estas que tenemos aquí disponibles ya de inicio. Y son estas de aquí que podremos ir obteniendo durante la partida. Cada una, pues, con unos requisitos de recursos que tenemos todos aquí. Tenemos un recurso comodín, que podemos utilizar como si fuera cualquiera de los otros. Y ya está. Entonces, iremos haciendo las acciones o obteniendo los recursos que nos vaya contando, indicando cada track. Y, básicamente, esto. Luego tenemos la zona de las estaciones, que podremos ir avanzando con algunos beneficios, que nos puntuará a final de partida. También tendremos las criaturas, que es esta zona de aquí, que se le llaman los borderlands. No sé cómo se traduciría en esto, porque lo tengo en inglés. Que, básicamente, son estas criaturas de aquí, que irían aquí y luego podemos invitar a nuestros biomas. Y esto también nos puntuará a final de partida cada una, pues, con el requisito. Bueno, el requisito, lo que pone aquí un poco de lo que puntúa. No sé si se verá bien. Pero cada una, pues, tiene un sistema de puntuación diferente. Tenemos este track de aquí, que es el track de espíritu, que podremos ir ganando o perdiendo. Y a final de partida también, pues, nos sumará o nos restará, dependiendo de la casilla donde hayamos acabado. Y ya está, básicamente, es esto. Cuando vayamos puntuando, aquí se desencadenará el final de partida. Cuando lleguemos aquí, habrá dos turnos más. Cuando acaban estos dos turnos, se puntúa. Quien tenga más puntos, gana. Yo. Esperemos que no. Facilito. Y ya está. Entonces, si te parece bien, voy a empezar yo. Como he colocado ya esto así, básicamente, se coloca aquí quien empieza, segundo aquí, tercero aquí, cuarto aquí y así. Te he colocado aquí para que empieces con ventaja. Vale. Porque voy sobrado. No, voy a perder. Muy bien. Pues, no sé qué voy a hacer primero. Sí, así te veo un poco. Sí, te veo un poco. Sí. ¿Qué haces? Pues, a ver, yo necesito dos de alga y una de tal. Y no están todas en el mismo. Bueno, primero, preparación de partida. Tenemos que colocar, es verdad. Ah, vale. Los dos, uno de nuestros peregrinos, el que queramos. Grande o pequeño, ¿no? Sí. Puedes escoger. Pues, no sé. Creo que voy a venir aquí, va. Aquí. Y esto avanza una. Avanza. Vale. Pues, ya está. Bueno, si quieres, puedes escoger bajarte. Si quieres. Más pedo. Vale, pues, empecé yo. Lo que voy a escoger es... Voy a colocar... Me coloco aquí. Y esto avanza una. Vale. No activo nada, porque no me bajo ninguno. O sea, este paso es opcional. Vale. Bueno, es opcional. Lo puedes hacer, pero siempre y cuando lo tengas bajado. Vale. Claro, si no lo tengo bajado en este track, no lo puedo activar, porque no está en estos símbolos, digamos. Cartas de bioma, obviamente. Tampoco, porque no tengo nada. Y esto... Ahora sí, avanzo una y una por cada uno. Vale. Y... No, y tú no. Entonces yo aquí sí que a lo mejor me bajo. Me voy a bajar de aquí. Y este me quedo. Ya está, vas tú. Vale. Yo me coloco... Este de aquí. ¿Y esto se mueve ahora o no? Sí. Se mueve una. Y puedes escoger si bajarte y yo también. Vale. Y luego me voy a bajar. Vale. Y yo me quedo de momento. Vale. Esto nada. Esto nada. Y de aquí avanzo uno, ¿no? Y de ahí también. Bueno, ¿eh? Rápido, ¿eh? De momento. Vale. Ya tengo dos bajados. Solo me queda este. Creo que voy a ir ahí para ganar trabajadores. Vengo aquí. Subo una en este track. Ah, vale. Y avanzo una. Puedes coger si bajarte. No me he esperado. Vale. Ahora sí. Activo dos. Hasta dos. Primero haré este. Hago dos recursos de alga. Uno y dos. Esto nada porque no tengo ninguna ofrenda todavía. Y vuelve. Y ahora este. Tengo el animalito, el gatito. Que lo coloco aquí. Ay, mira que bien. Que me llevo este beneficio tú. Tengo más, ¿no? Puedo bajar uno blanco. Luego, uno, dos, tres recursos de flor. Esto nada. Y vuelve. Y completar biomas, sí. Bien. Ahora sí. Tengo una de flor y dos de alga. Entonces, esto lo completo. Lo que me permite poner una ofrenda en el verde, que es este de aquí. En el uno. Y me da uno de espíritu. Entonces, esto le doy la vuelta y lo pongo aquí. Luego, regulo los biomas. En este caso, sube dos. Me da tres más dos, cinco puntos. Vale. Y avanzo tracks. En este caso avanzo. Uno. Y yo puedo escoger y bajarme, ¿no? Tú puedes escoger si bajar también, sí. Me bajo de ahí. ¿Bajas? ¿Dónde de arriba o abajo? Abajo. Yo me quedo. Y ya está. Entonces, mientras vas haciendo el turno, yo voy colocando esto. Vale. Muevo este track. ¿Esto salta? ¿O cuándo? Ah, tendría que haber saltado antes. Sí. Ahora ya se cambia, sí. Vale. Muevo este track. Vale. Mira, lo sé. Vale. Activo este. ¿Qué es? Dos negros. ¿Puedes bajar dos negros? Y uno blanco. Y uno blanco. Vale. Esto nada. Esto nada. Y este vuelve aquí. Vale. Y... De esto nada. Y de esto... Bueno, muevo. Ay, mira, y esto también se pasaba aquí. Y muevo este. ¿Te bajas? Eh... No, me quedaré. Vale. Yo... Creo que voy a venir con... Este aquí. Y avanzo... Una. Y voy a apagar dos de espíritu. Una, dos. Y vuelvo a hacer lo mismo. Y avanzo... Una. Entonces, lo que voy a hacer es bajarme con este aquí. Activo. Solo puedo activar ese. Eh... Claro, no. No, me bajo con este aquí. Mejor. Entonces, activo este. Que... Capturo un animal. En este caso este. Bueno, lo dejo aquí. Entonces, me da un punto de... De espíritu. Vale. Y tres puntos de... No. No. Eso es cuando lo colocas encima. Vale. Cuando lo atraes. Ya está. Completar bioma no. Eh... Y avanzo. En este caso avanzo. Una, dos y tres. Una. Dos. Uy. Bueno, y esto lo bajo. Lo bajo. Aquí. Y tres. Ahí está. Listo. Y yo mientras tanto voy colocando... Bueno, lo coloco aquí. Simple. Vale. Ahí. Y no he hecho esto. Pam, pam. Me vuelve. Vale. Yo coloco uno aquí. Al colocar se mueve, ¿no? Esto de aquí. Ahí el tuyo. Ah. Sí. Lo coloco. Ah, pero si no, no puedo bajar, ¿no? Espera. Uy, uy, uy. Y empezamos con los rewinds. Sí, ¿no? Eh... Hayo wikibashi. Ah, vale. Vale, sí. Coloco. Y... Se mueve. ¿Te bajas? Me bajo. Vale, todavía no se mueve esto. Vale. Entonces... Activo este. Que es un... Un búho, ¿no? Aquí. Vale. Te da dos de agua. Vale. Y tres de... Ah, por cierto. Que no lo hemos hecho. Eh... Cuando atraemos animales, avanzaba uno y dos. Que habíamos puesto dos animales ahí. Vale. Y tres de... De flor. Este nada. Y esto se viene aquí. Vale. Completar bioma. Entiendo que sí que tienes. Ah, no. Ah, bueno, sí. Haces dos, ¿no? Sí. Uno, dos. Y uno de agua. Sí. Y que te da un beneficio, ¿eh? Vale. Tres de espíritu. Vale, 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 vale. Y lo que sobre... Me lo cobro, ¿no? Sí, te... Te da tres puntos. No, ya estaba bien, ¿eh? Y, bueno, y perdón. Y este seis. Uf, el agüita, ¿eh? Los puntos que dan. El agüita, la agüita. Ah, vale. Ah... Vale. Pues yo, ¿qué voy a hacer? Ese ya lo tengo ahí. Podría hacer la acción. Ahí. Esto se mueve, ¿no? Ah, sí, correcto. ¿Es blanco? No. Pues vuelve aquí. Y puedes elegir si bajas. Si es blanco, son dos. ¿Te bajas? No. A ver, necesito cartas de bioma. Ya, ya. Que solo se pilla ahí, ¿no? Ah, mira, y aquí tengo... Va, pues... Me vengo con este. Ah, yo la tengo que colocar. Sí. Lo puedes ir haciendo mientras tanto. Esto avanza a una. Y... Y me bajo. Me bajo ya. Entonces, voy a activar. Hago esta, que es intercambiar. Venga, lo hago. Una. Me estoy liando aquí. Pues... Bueno. Cojo carta. Y voy a pillar... Una, dos... Venga, va. Esta de aquí. Luego esto, que no hace nada, porque no tengo nada. Y vuelve. Y el otro... Bajo uno blanco y uno negro. Puedo colocar otro. Qué bien esto. No me ha fijado, pero súper bien. ¿Dónde voy a colocar? Aquí. Bajo otro blanco. Nada. Pam. Y este vuelve aquí. Qué bien, ¿no? Muy bien. Ahora esto avanza a dos. Uno. Y dos. Y esto también. Uno. Y dos. Y este lo voy a bajar. Aquí. Vale. Yo coloco... Colocaré este Aquí Ah, sí, se da la vuelta Aquí He avanzado una Y pago dos de espíritu Yo creo que me bajo Uff, hostia Cuatro de espíritu me hace pagar Va, sí, me bajo Y pago otro Pago desde espíritu Para poner otro Lo voy a poner aquí Subo uno de estos No tengo ninguno bajado O sea, ya está Bueno, y ahora sí avanzas Ese avanza dos Uno Uno Y dos Puedes decidir si bajarte Y así uno también Este uno, ¿no? Vale ¿Qué haces? Este uno abajo ya Y este Se queda Se queda Se queda Vale Yo ya tengo dos bajados Me voy a colocar Aquí ¿Quieres bajarte? ¿Quieres bajarte? Se ve más A ver Que si no No va a tener mucho sentido Creo que ¿Qué qué? No, no Creo que voy a bajar Aquí A ver Ah, no, no No bajo, no Aguanta Vale Activo dos Tengo dos bajados Voy a hacer primero este Bajo Cuatro de espíritu Menos cuatro Atraigo a un búho Aquí Que me da dos puntos de victoria Y dos puntos de espíritu Dos de agua Esto nada Y vuelve Y luego este Que puedo poner una ofrenda Pues voy a poner la Venga va Aquí Dos animalitos Que me da tres puntos de espíritu Esto Qué buen combo, eh Que puedo hacer una acción Y voy a hacer Ha sido tonto ahí Bajándome Porque no habla nada Bueno pues Si activas esto primero Por ejemplo Voy, voy, voy A poner uno aquí Que me da Uno de estos Y Avanza uno Y me vuelve Nada mal Luego Esto Que ¿Por qué no? Lo voy a hacer Es una de estas Y gasto dos de agua Le doy la vuelta La recompensa Ah bueno, sí Me da Recompensa en el marrón El marrón Es este de aquí Y un puntito ¿Me lo has subido? Sí Y ya está Y Y luego avanzar tracks Uno aquí Otro aquí Este no me bajo Y este Tampoco Vale, pues voy haciendo esto Vale Tengo uno aquí Esta Avanza Va Lo sitúo aquí Y no puedo colgar Ningún animal Que bien Vale Y Esto avanza Este Este Ay no Espero que No he ido apagados Ah, porque has hecho dos acciones Sí, sí Porque he puesto uno Y Y también has avanzado Sí Aparte del que avanzaba Sí Ah, ok Sí, sí Vale Ah, pero es que no Claro, pero no me sirve nada ¿Ufes retro gaming? Retro gaming Hacemos una Nintendo 64 Una Gamecube Una Atari Lo dejo así Le hago dos acciones Primero esta Un Atraigo Un 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 Rebana Avanzas una aquí Tú me vas copiando, ¿no? Aquí Por lo que veo Sin querer Una setilla Dos de solete Esto nada Y esto para aquí Y el otro ahí Y el otro aquí Vale Vaya Vas a malgastar una Ya Que pena Solo uno Toma Y te da Uno de espíritu Y no lo puedo ni colocar bien Así que me lo creo que Ha salido Jugada rana, ¿eh? Bueno A veces se gana Y a veces Se pierde, ¿no? Gano yo Vamos a ver Bueno y Esto nada Y esto sí que Dos puntos Tienes que avanzar aquí dos, ¿no? Ah, sí Uno Y dos Puedes escoger si bajas Yes Y voy haciendo esto para ti, ¿vale? Vale Te da Uno Ah, no, pero Alrabe Dos y uno, tres Y aquí Cuatro O sea, siete ¿El otro no lo bajas? Sí, he bajado estos dos Ah, vale He bajado los dos Mmm A ver, hay Hay cuatro de estas No sé qué hacer, ¿eh? No sé qué hacer Va Avanzo una a este Y lo bajo Y Creo que solo voy a hacer esto De momento, va Activo Traigo A la ranita Y me da el beneficio este Que es el verde Luego Dos de alga Pam, pam Recompensa Que Esto no sé si es solo cambiar uno O puedo intercambiar tantos como quiera Si es Si es Tots Es cheto Sería Sería demasiado ¿No? Gastar un bioma Como mostrado en la izquierda Para incrementar Uno O sea, solo uno Pues solo uno Bueno, si no Creo que voy a pillar el animalito Que no está mal, ¿no? Va Me lo pillo Y me da Uno de espíritu Y Lo voy a colocar directamente Volve Vale Ah, bueno, espérate Uno más aquí Esto pasa aquí Y No sé si bajarlo o no Lo bajo aquí Listo 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 Pongo uno aquí Pago dos No te bajas, ¿no? Ahí No Pues activas Ese Sí, estos dos Y activo Este Menos cuatro Venga, pum Menos cuatro Uno, dos, tres, cuatro Qué bien Dos aguas Y pa' casa Diez Ahí Ah, que no tienes Me está olvidando Mira que Lo he puesto allí Pa' eso, ¿eh? En realidad Pues nada Dos cartitas Esto es intercambiar La primera Ah, vale De cada uno De todos Vale, vale O sea, la pasas al final ¿De cada uno? Sí ¿O de los que yo quiera? No, no, todos Todos Sin pensar Ah, obligatorio Sí, sí Cambia Cambia Vaya A lo mejor te irá bien y todo A ver ¿Qué te ha salido? A ver La chorra Ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal Toma Pías dos Vale No te ha salido nada mal, ¿eh? Este pa' casa Sí, no, ya Me estaba haciendo ojitos a mí Y digo Y las pesas Y las pesas Vale 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 Y No ofrenda nada Vamos Te devuelve aquí Para que no tengas ninguno Para que no tengas ninguno Ya, ya Mira que tenía aquí Para colocar, ¿eh? Avanza Esto vuelve Avanza ¿Te bajas? Y No, de momento no Vale Vale Pues ¿Estás? ¿Tú? No Y os A completar biomas Sí Este lo completo Que son dos No, no Todo Uno y dos Uno de estos Y Gastas las dos de agua Entiendo Uno de estos Y la otra de agua Vale Entonces Llamo A un reno Ay, espérate Esto Lo he subido yo antes, ¿no? Sí, creo que sí Sí Pues Gano seis Antes de que se me olvide Ah, ya hacía yo Vale Llamo a un reno Que son tres de espíritu Dos Tres ¿Esto lo estás moviendo, tú? Ah No Se nos ha olvidado otra vez Sí A ver Uno, dos Tres, cuatro Cinco, seis Tendría que haberse movido Una, dos Tres, cuatro Cinco, seis Que despistadilla Ya, ya, ya Vale Una Ah, la primera Sí, sí, sí ¿Quién será? El afortunado No, si me lo leo aquí Y dos Uno, dos Dos por qué Ah, vale Entonces lo completas ¿Ya has ganado también El espíritu por ponerlo? No, era llamarlo, ¿no? Sí, al llamarlo No, este es el que he puesto Ah, sí, tres Tres, sí Te lo he dado ya, ¿eh? Sí, sí, sí Voy yo A ver que me has dejado recursos Va Vengo aquí Y hago Una Y creo que me bajo ya Pues me bajo No me bajo, ¿no? No Lo que voy a hacer es Colocar otro Perdiendo dos de espíritu Y avanzo otra Y Aquí Ah, sí, 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 sí Sí Y me bajo Pimba Vale Empiezo con este Ah Traigo un reno de estos Me da Dos puntitos de espíritu Bien Bien visto Dos Bonsais de estos Eh Ofrenda Que voy a obtener ¿Dónde estaba mirando yo? Ah No lo he calculado bien esto, ¿eh? Ah En mi mente estaba todo perfecto Y ahora veo que me falta uno Bueno No sé qué voy a hacer entonces Hago Se me ha ido todo el garete Esos no me interesan ahora La he liado Esta vez, esta vez Es que Gano dos de espíritu No, va Subo a este Por esta 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 Y me vuelve Y luego este Son dos de espíritu Que pierdo Una de agua Esto nada Y vuelve Y Ya está Esto avanza dos Una Y dos Una y dos Me bajo Completar biomanada No tengo nada Y esto Ahora me da Cuatro Más cinco Nueve Más seis Quince Quince Bueno, que se hago puntos Tanto 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 Ya está Vale Yo muevo este Si viene aquí Me bajo Y eso lo puedo bajar No no puedes bajar luego cuando se mueva ya te gustaría lo que sí puedes desgastar es una acción extra para moverlo entonces bajarlo perdiendo espíritu a ver que no me va a gustar vale pues pago dos dos pago dos acciones tres de espíritu tres dos de algas dos aquí nada y aquí vale con este atraigo dos animales para casa la ranita que me da uno de espíritu y el de abajo que te da dos y el de abajo que te da dos está a ti quieto eh aquí no tiene que dar un espacio no y esto me suma solo por esto por casillas eh bueno voy haciendo entonces eh tú ya estás y completo un bioma con dos uno dos y uno y me baja uno blanco y un espíritu vale ahora ahora sí joder a ver eh bueno el primero te da dos y dos cuatro y ya está vale vale a ver ahora tú me has dejado aquí la gran vale y la piedra es nada o sea la piedra es es nada sí sí ya lo he dicho bien es nada de nada que ahora me has jodido eh me has sacado los recursos que quería allá vale lo dejo aquí eh y no lo bajo creo bueno venga dos de espíritu oh que puta no bueno mira a ver si tengo suerte a ver ojo uy por poco eh dos cartes dos cartes que porque todo lo que ves nunca lo puedes agafar porque siempre te hace cambiar la primera yo creo que en teoría sabes lo que voy a decir ya ya pero ya ya las que quedan aquí a sobre no las puedes agafar porque si no hay cap manera de agafar cartas ah no hay un MEI se no te obliga eh vale vale yo te me sentí o lo haces todas o ninguna vale 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 una una va y lo que se 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 y dos ofrenda nada y vuelve ahora este avanza una que que no lo bajo o no lo bajo no lo bajo de momento y ya está autorizo no no gano de ningún recurso nada vale pues todo bueno pongo este aquí dos voy a poner otro que que lo bajo que que lo bajo que a que aquí y su uno este que ya va a pasar una vale que que se que no lo que 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 lo te no lo es 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 que ¿Has ganado el espíritu? No, porque me he bajado. ¿Has bajado por la derecha? Sí, sí. He bajado rápido. Perdón. ¿Y puedo cambiar? Ah, o todas o ninguna. Vale, o todas o ninguna. Pues venga, vamos a probar. Vale. ¿Cuál pillas? No estoy acá. Y de aquí no tengo nada. Y acá es aquí. Vale. ¿Y a completar bioma? Nada. ¿Lo completas? Y se mueve. ¿Lo bajas? A ver. No. Vale. Y yo... Lo coloco aquí, no me bajo. Hostia. Qué gran aportación mejor persona, ¿eh? Nada. Pues ya está. Ya está. Acabó mi turno. Dame tiempo a pensar. No completo nada. Avanzo otra. Y avanzo. Otra aquí. Me bajo. Y aquí... Me bajo. Venga. Para el siguiente. Para abajo. Ahora que no podré colocar nada. Ah, espérate. A ver. Ah, retro gaming. Vale. Este no lo bajo. Este sí. Yo... Coloco aquí. Subo... Este. Y... Avanza. Pago dos de espíritu. Para avanzar otro. ¿Cómo puedes que estás pagando tanto y tienes más espíritu que te coyo todo el rato? Está a tope. Trampitas. Y con ese me quedo. Y hago pum pum. Que son dos negros. Y uno blanco. Y la ofrenda que no tienes. Es ninguna en ningún sitio. Casi. No puedo con todo. Este ha avanzado una. Bueno, completas bioma, por cierto. Antes de avanzar esto. Bueno, yo lo avanzaba, pero... ¿Completas? No. Y ahí no te bajas, ¿no? Y ahí no me bajo. Vale. Pues qué pena que voy a completar antes que tú. Vale. Avanzo este. Me bajo aquí. Y activo. Voy a... Bueno, vas a hacer todo. Empezar por este primero. Claro. Me da... Bueno, mira cuántos puntitos me voy a quedar, ¿eh? Con tantos recursos. Dos florecillas, ¿eh? Dos bonsais. Ah, y esto. ¿Hemos ido avanzando todo el rato? Entiendo que sí, ¿no? Sí, creo que sí. Dos rojos. Dos corales. Uy, no tengo nada aquí. Ajá. Vale. Y este. Un reno. También avanza uno. Y me da dos de espíritu. Luego, dos bonsais más. Ofrenda. Que... Que mira. Aquí sí que me interesa pillarme este. Me da un punto más de espíritu. Y vuelve. Ok. Entonces, completar bioma. Primero. Completo... ¿Cuál completo? Este o este. ¿Cuál te jode más? Los dos. No. Te jode más este, ¿no? Y este me da una ofrenda aquí, pero este me da una ofrenda allí. Vale. Los dos tengo. Bueno, va, sí. Así me gasto el agua. Hago dos de bonsai. Una de algas. Una de coral. Y los dos de agua. Entonces, me atraigo a un gatete de estos, que me da tres puntos. Y avanza uno esto. Ustedes están a punto de acabar esto ya, ¿eh? Ya, ya, ya. Aumento una a la ofrenda de aquí. Y me da tres puntos. De estos. ¡Uy! Cuánta cosa. Vale. Y no avanzo nada. Esto me da puntos. Me da seis. Más tres, nueve. Nueve puntos más. Me voy al cuarenta. Y ahora, pues, voy a colocar esto y a ver si puedo colocar algún animalito. Vale. Sí, sí, sí. Es buena esta, ¿eh? La coloco aquí. Esto aquí. ¡Ay! Y no he pillado yo. Ah, claro, que no pillado el pelo. Lo voy haciendo, ¿eh? Sí, sí. Este se mueve. Sí, no, esto lo vas haciendo a la vez, ¿eh? Apago dos de uno, dos de espíritu para colocar este aquí. Aquí se mueve dos. ¡Ay! Se mueve uno. Vale. Este lo bajo. Y hago una acción, que es dos de espíritu. Dos. Vesta y bestia. Pero solo cojo una. ¿Tengo que coger las dos? ¿El qué? O sea, he dicho bestia y bestia. ¿Es obligatorio? Yo imagino que no. Ojalá que sí, para que te hagan restar más puntos. ¿Dónde está la bestia? Aquí pone elige, no que puedes elegir. O sea, que el agafo, ¿no? Entiendo que sí. Bueno, a ver. Voy a leer si dice que las opciones son opcionales. Ah, vale. Y al cogerla, uno de espíritu y dos. Este está, bioma, uno, puedo. Y avanza este, dos. Sí, 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 es que no hice nada. Hay que... Vale. ¿Ya está? Sí, más suerte. No puedes, ¿eh? Completar bioma. Vale, sí, ya está. A ver. Tengo aquí. Opa. Subo uno al verde. Y avanzo una. Y... Con este voy a pagar dos. Y avanzo una más. Ah... Sí, 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 sí. Creo que... Bueno, es que no me voy a bajar de ninguno. Nada. No activo nada. Uy. Creo que no he visto esto, ¿eh? ¿Dónde está? Creo que voy a hacer un rewind, ¿eh? Se permite, se permite. Venga, va. Hago un rewind. Esto para acá. Retiro el verde. Todo legal, ¿eh? Vengo aquí. A ver, como si me fastidia mucho, ¿no? Subo. Avanzo. Y bajo. Y ahora activo. Traigo la ranita. No, no, no. Esto no me gusta. No me gusta. Tres de espíritu. ¿Qué me da? Una, dos y tres. Toma, aquí encima. Ya, ya, ya. Santo paciencia, tío. Una de coral. Trampas, trampas. Lástima que no tengo nada de donación de estas. Pero bueno. Ahora sí. Ahora. Completo bioma. Ahora sí. Entonces tengo. Una, dos, tres. Ay, qué pena. Mis dos algas. Y una y dos. Ah, y encima te lo he robado. Claro, claro. Sí, sí. Por eso no me gustaba. Y me da un gatito. Váratela. Que me da tres puntos. Ah, bueno. Y una de la rana y una del gatito. Uf. Uy. Uy, uy, uy. A puntito de acabar esto, eh. Tres puntos. Una, dos y tres. Ofrenda al verde. Ah, ya tiene. Pues una más. Y. Me pongo a tope. Aquí. Me sobra uno y todo. Te lo regalo. Venga. No, no, no. Sí. Y completado. Esto se actualiza. Ya está. Y avanzo una aquí. Que. Voy a bajar. No, no voy a bajar. Vale. Y ya puedo seguir haciendo. Voy a colocar esto. Váratela, eh. O sí que voy a bajar. A ver. A ver. No, bajo no. Ya. Vale. Pues coloco uno aquí. Presupuesto aquí. Avanza. Eh, lo bajaré. Y pago dos, un, dos. Avanzaré a este también. Que lo bajo también. Eh, dos, tres, dos, cuatro. Ah, ahora lo hago. Dos, cuatro. Alguno. Tumaya. Llamo a un búho. Uh, que te da tres y tres, eh. Tres y tres. Y tres. Tres puntitos. Madre mía, vaya pálida. De momento. No estamos puntuando todavía, eh. Está finiquitado. Eh, dos aguas. Eh, y para casa. Vale. Y aquí, eh, cojo el gato. ¿El gato? ¿A este? Sí, el búho. Perdona, el búho. Ah. El búho. Bueno, los búhos ahora vuelan. Ahí, los gatos ahora vuelan. Vale. Uf. Uf, qué jugoso, ¿no? Sí. La crema que no tiene su ofrenda. O sea, bueno. Torno, pues ya. Y, vale. Ya estás. No completo bioma porque me han robado. Estoy llorando. Oce puntitos. Ojo, eh. Al treinta y cuatro. Venga, va, va. Remontada. Eh, esto ya está. ¿Avanzas algunos? No. Pues voy. Hmm. Venga, va. Me pongo aquí. Uno. Avanzo uno aquí. Ah. Uf. Creo que es buena, ¿eh? Va, me bajo. Entonces voy a activar este. Espérate. Espera, 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 espera. Vale, porque puedo hacer dos. Sí, 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 sí. Activo. Son dos de espíritu. Oh, puta. Vale, pues no. O sea, sí. Pero avanzo otra adicional. Pierdo dos de espíritu. Vamos a ser inteligentes. Ya subo. Eh. Ofrenda. Voy a... ¿Dónde la pongo? ¿Dónde la pongo? Aquí va, ¿no? Aquí va. Dos animalitos. ¿Qué será? El gato. Y el reno. Y una pregunta. Yo los puedo colocar... Y son uno y uno. Perdón. Sí, sí. Dos. Aunque no esté en su sitio. Sí. Sin que me puntúe. Sí. Pues cuando he puesto este pongo este aquí. Vale. Si no... Sí, sí. No, de poder puedes. Vale. Ofrenda. Tengo dos aquí. Lo que voy a hacer es bajar a uno negro. Y lo voy a colocar. Y esto. Vuelvo aquí. Y lo coloco... A... ¿Dónde? ¿Dónde me interesa? Venga, va aquí. Aquí avanza uno. Y subo una de estas. Y no me va. Vio más nada. Y ahora avanzo una. Y avanzo una. Y me bajo. Este no. Y este... Sí. ¡Ay! Y no lo he vuelto. Vale. Yo pongo uno aquí. Y avanza. Pago dos. Pago otro. Al revés. No sé. De nada. Y avanza. Este lo bajo. Voy a mirar mientras tanto al final de partida. Los turnos. Vale. Entonces... Dos de algas. Uno. Dos. Esto que no tengo nada. Y este se viene. Vale. Entonces, si completo este bioma. Que son... Un cerezo. Dos de algas. Y dos de agua. Te ha costado turnos, ¿eh? Al final. Es que me has robado todo. Vale. Una bestia que me cojo. Una bestia. Una bestia. Te da uno de espíritu. Dos. ¿Por qué dos? Ah. No, al cogerlo. A ver, sí. Una ofrenda. Dos de estas. Y una ofrenda en el agua. Vale. Esto me lo pongo. Aquí. Oye, oye, oye. Oye, oye. Qué bonito esto, creo. Bueno, voy haciendo, ¿eh? ¿Tú has avanzado este? De final. No. No sé. ¿Bajas? Eh... Está bien. Y una pregunta. Y ahora yo puedo... ¡Pam! Sí. Podría hacer esto, ¿no? Sí, sí. Mientras no cubras entero dónde está. Vale. ¿Y esto? O sea... Sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, bien es lo mismo, ¿no? Eh... No, porque taparía... Ah, vale. Porque tapas el... Sí. Pero claro, entonces no puedo poner esto. Claro, está. Si no, dónde hago. Bueno, voy haciendo, ¿eh? Sí, sí. No sé qué voy a hacer. Coloco... Un momento esto. Ah, pero aquí sí que las puedo... No puedo poner. No, porque está una de los dos también. Aunque... Vale. Sí. Claro, es uno o dos. Vale. Amén. Esto es si no tengo ninguna o si por cada bestia que no toque agua Por cada bestia que no toque agua Me bajo y voy a gastar dos uno, dos para mover uno este y también lo bajo Se viene A ver, gatito Fin de partida ya Se desemboca final de partida Sí, tres puntos Uno, dos y tres Luego a esto avanza uno y entonces yo me voy a quedar esto Cuando yo gaste los dos se acabará la partida Vale Uno, dos, tres florecitas Uno, dos y tres Donación Donación, hostia De las pocas que no tengo donación Yo no he hecho ninguna donación Vale Este uno y luego el otro Intercambiar que no lo voy a hacer Robocarta Esta Anda ya Ofrenda No tengo tampoco Y vuelve Entonces Completar bioma Sí Tengo cuatro Una, dos, tres y cuatro Entonces Puedo bajar a uno negro Ofrenda En ¿Dónde está esto? En esta Mira Ostras La que no tenía Y Un Puntito De espíritu Y no me queda ninguno en el track Y ya está Ya puedes seguir haciendo Uy Qué buena Qué buena suerte Esto A ver Vale Coloco Uno Se mueve Ahí Yo tengo aquí Para colocar También Que no Los había dejado Aquí Uno Lo coloco Aquí Hago Dos Con Dos Otro Aquí Otro Que se mueve Y ahora El de Ahora Lo pillo Aquí Oh No puedo Este es Bajo Vale Y las dos Acciones Son Bueno Bueno Dos Acciones Pero Está Una Espíritu Esto Lo hago Cojo Una Carta Esta Estas Aquí no tengo nada Y La casa Y con este Dos Deja Acá Ponenos Vale Aquí que tengo nivel Un No los huevos estos no. Vale pues, he colocat dos aquí. Si haguéis colocat nomes un. Uy 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 está re guaino. Uy uy uy. A mí me dice, a eso no guaino. A ver si haguéis hecho por aquí, por allá. Subes una de aquí. Bajas. Piensa que es tu penúltimo turno. Vale. O sea, tengo este y otro, ¿no? Sí. Este y otro. 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 Mira, no te doy re guaino. Me estás volviendo loco con el. Rewind el re guaino. Ahí. Ya está. Vale. Y este no tengo nada. Este es por aquí. Y shit shit. Con vetar bioma. Shit shit. No tengo. No puedes. Pues ya estás, ¿no? Sí. Bueno. Y ese no tienes aquí seis puntitos. Venga, va, va, vámonos. Uf, estás atrapando, ¿eh? Va, va. No, pero después. Venga, va. Último turno, ¿no? Penúltimo. Ahora me quedan dos turnos a mí. Este y otro. Y tú acabarás ya. O sea, yo cuando acabe el segundo turno, que será el segundo token, te finí. ¿Pero yo tendré dos o yo tendré uno? Te queda uno. ¿Y por qué? Ah, no. ¿Te queda uno? Sí, te queda uno. Pero tú has cogido esto. Sí, pero dice que el que acaba pilla las dos piezas y cuando gaste el segundo... Yeah. All players have taken to... When the sun tracker is placed on the last spot of the sun, the current player finishes their turn and takes the two stacked sun tokens. After the player with the sun tokens finishes their next turn, discard one sun. Y después del segundo, otro. Sí. Vale, porque yo, ya vos, claro, yo habré fet... Dos tons. Claro, vale. Tú se los has agafat, yo he fet un ton. Sí. Exacto. Vale, pues vengo, vengo, vengo... Aquí. Y avanzo una aquí. Y aquí también. Me bajo. Y activo. Entonces... Bueno, empiezo por aquí, que es más fácil. Bajo uno negro. Uno negro. Uno blanco. Mmm... No tengo nada. Ah, sí, sí. Puedo... Joder. Pillar una carta... A ver... Claro, es que no... No voy a llegar a construir un día en Miami. Ah... Gano... Es que claro, más gasto uno de... No va, sí. Va, voy a pillar esta carta. Vale. Y acabo. Y luego este... Atraigo... ¿Qué me da? Tres puntos. No puedo avanzar más ya eso. Eh... Una alguita. Ofrenda. Entonces aumento... Espérate. No, no. Empecé a coger esta. Ahora me he fijado. Cojo esta, ¿vale? No me la líes, eh. No me la líes. No me la líes. No me la líes. No me la líes otra vez. Eh... Esto igual. Entonces, si... ¿Tú qué tienes? Yo una que voy a hacer aquí. No te preocupes. Cambio una de alga por una de agüita. Vale. Y... Vuelvo... ¿Vuelvo a hacerlo? No. Y la segunda... Pillo esto. Me lo coloco aquí. Entonces... Eh... Tres puntitos. No puedo... No llego a hacer el bioma, ¿no? Ah, 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 ah. No, 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 no. Esto lo dejo aquí. ¿Qué me pasa? Gasto otro porque vuelvo a hacer la misma. Ah, o no sé si se puede hacer la misma, eh. Ojo. No. Una vez. Una vez. Creo que no se puede. ¡No! Ah, me dará mucha rabia, eh. Ah, si no sé qué hacía ese idioma, ¿no? Si no sé qué lo hacía. Supongo que no se pueda, eh, por qué si no. ¿Dónde estaba? Aquí. Different rewards. No puedo... Te mataba, eh. Me regalaba, que es diferente, eh. Cógete el gatito. Un gato raro. Un gato extraterrestre. Me lo pongo aquí y me da un puntito. Vale. Ya está, sí, sí. Vale. Mira aquí cuántos trabajadores sin trabajar. Ya. Ya. Pongo uno. Avanzar. Bajo. Vale. Apago dos. Uno, dos. Para avanzar este. Un fogote, eh. Menos cuatro. Un fogote, eh. Menos cuatro. No. No. Mmm. Menos cuatro. Menos cuatro. Menos cuatro. No. Me, menos cuatro. Nada. Bioma, sí que lo tienes. Bioma, sí. ¿Qué pensará de qué hago con aquello? Si agafo esto... Es una de estas, una de estas... ¿Esto es también para criatura? No, todas las criaturas... Por cada criatura diferente, dos puntos hasta un máximo de ocho. Bueno, se ve, da igual que dos. Pues voy por aquí. Uno más. Dos, dos. ¿Son dos? Ah, no, uno, uno. Y cojo uno de... Vale. Y entonces hago este bioma. Y me dejo poner uno... O sea, es una de bonsai, una de coral y una de alga. Sí. Y un espíritu más. Esto... Lo pongo aquí. Pongo esta bichita aquí. Vale, yo creo que estoy... Ah, bueno, tú ya estás colocando, ¿no? O sea, puedo ir haciendo. Sí, pero... Sí, pero... Sí, porque no me ha suelado alguno. No. Ah, bueno, uno descartado, por cierto. Que va a ser mi último turno, ¿eh? Sí, tú ya acabas, ¿no? Y tú también, tú ya estás. O sea, yo ya he acabado. Sí, sí. Eh, vale. Pues... Vengo... Con uno vengo aquí. Y con el otro vengo... Aquí. Voy a gastar dos de... Dos de espíritu. Y me bajo los dos. Entonces... Gatito. No llego. Me da dos puntos. Luego... Una de bonsai. Activo recompensa. Que voy a ganar otra vez los dos puntos de espíritu. Y... Vuelve. Y luego este... Los vuelvo a perder. Gano una de agua. Nada. Y vuelve. Completar bioma. Que se lo obtengo. Está muy feo, ¿eh? Sí. Porque he hecho dos acciones. Una, una, una y dos. Pues... Qué bonito, ¿eh? Cómo lo he dejado. Aprovechando hasta... Hasta el último momento. Este... ¡Mira! ¡Ostras! ¡El primero! ¡Anda! ¡Anda! No nos gusta, ¿no? Bueno, más de aquí. Eh... Me da una ofrenda. En el morado. En este. Y un puntito. No tengo nada más. Eh... Ya está. Y ahora coloco... Creo que lo voy a poner... Así mismo. O así. O así, a ver. Mmm... A ver... Aquí... Nada, no puedo colocar... Bueno, igualmente solo puedo colocar uno. Vale. Solo puedo colocar uno. Claro. Este me va a joder, ¿eh? Tú no te has quedado ninguno, ¿eh? Claro. Uno, dos, tres. Vale. Eh... Bueno. Pues creo que... Me quedo así. Y... Final de partida. Bueno, se ha hecho más corto de lo que esperaba, ¿eh? Con dos jugadores. Juan. No sé cuántos hemos estado. No sé cuánto llevamos de grabación. No lo veo. A ver cuándo nos está grabando, te imaginas. No sale. Bueno. Lo ponemos luego. Eh... Vale. Bueno, empezamos a puntuar esto, ¿vale? Primero. Resta. Resto yo. Menos tres. De espíritu. Una, dos y tres. 15 puntitos, ¿eh? Aquí recupero. Luego, esto. Yo puntúo cinco. No estoy... ¿Qué es esto? Cuatro y cinco. Eh... Puntuar el espíritu. Ah, vale. Y tuve... Buah, tuveinte, ¿eh? ¿Dónde vas? Sí, a tu ladito. ¿Dónde vas? Vamos, que hay partida, ¿eh? Ojo que... A ver si me vas a ganar al final, ¿eh? A ver, ¿eh? Yo creo que sí, ¿eh? Eh... Luego... Estaciones. Empezamos con la primera. Animales que no toquen agua. ¿Cuántos tienes? Uno... Dos... Tres... Cuatro... Ya está, ya está. Vale. Son ocho por dos. Dieciséis. O sea, pasas al... setenta y seis. Máximo es ocho, ¿no? Máximo ocho de aquí. Pero se multiplica. Ah, vale, vale. Sí, sí, sí. Pero tengo cinco. Claro, pero ya has hecho el máximo de ocho. Vale. Ocho... Vale. Ocho por dos. Y yo tengo... Uno, dos, tres... Cuatro... Buah, cómo... Cómo voy a sanar. Qué rabia voy a hacer. Cuatro por uno. Ay... Ay, 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 ay. Bueno, esto fuera. Luego... Eh... No, no, no te lo coloques por si... Este... Solo puntúo yo. Que es... Dos puntos por cada ranita y reno. Que solo tengo dos. O sea, cuatro... Por dos. Ocho. Uy, uy, uy. Va, va, va. Remontamos, remontamos. Esto. Por cada carta de bioma. Eh... Multiplicado por... Uno. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Siete por dos, catorce. Catorce al ochenta y ocho. ¡Bum! ¿Y tú? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Por uno, seis. Seis por uno, seis. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ochenta y dos. Uno va a estar por detrás. Cien, me gusta. Me gusta. Ojo aquí, eh, por eso. Porque animal diferente. Que creo que los dos tenemos el máximo. Uno, dos, tres, cuatro. Sí. O sea, tú también, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro. O sea, son ocho los dos. Yo por tres y tú por cuatro. Uff. Ah... Veinticuatro. Ciento dos. Sí. Ciento dos y esto al cien. Y tú, eh... Por cuatro. Estabas al ochenta y dos. Treinta y dos, ¿no? Sí. Son ciento doce. No, ciento... Ciento que doce. Son las tic. Ochenta y dos. Treinta y dos. Treinta y dos. Treinta y dos. Treinta y dos. Cero. Uff. No me gusta, eh. Eh... Bueno, esto lo podemos sacar de aquí ya también. ¿Qué más? Animales. Espero aquí remontarte, eh. La ranita. Venga. Tres puntos. Yo tengo una, dos, tres, por tres, nueve. Por dos. Dieciocho. Dieciocho. Al veinte. Y la ranita, bueno, de momento la dejo, la dejo tumbada. Vale. Yo tengo esta ranita que son tres, seis. Nueve. Nueve. Vale, nueve. A ver. Eh... Veintitrés. Y este que es tres, seis, por dos, doce. Madre mía. Vale. El reno. Yo tengo seis, por dos, doce. Treinta y dos. Yo tengo tres y tres. Ya está, nada. Seis. Ojo, eh. Ojo, eh. Esto va a estar... Me parecía que ibas a puntuar mucho de los rojos. Eh... Eh... Muy inútiles. Los estos. Los gatos raros. Lo sé. A ver, son dos, cuatro, seis de este y diez. Más... Cuarenta y dos. Ah, sí. Más que tienes ahí. Más que esté adyacente... A la rana. Son más tres. Uy, 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 uy. Yo tengo del gato... Dos, cuatro... Por dos. Ocho. Pero el... Ah, es... Multiplica todo, sí. Dos, cuatro. Siete y... Siete. Diez. Por dos, veinte. Uuuh. Sesenta y uno. Guau. Este gato bueno. Se ha apuntado un montón, eh. Sí. Eh... Gatito. Son dos por cada casilla, más tres adyacente. Yo tengo... Eh... Ocho. Y está... En la vista... Once. Uf. Once, cincuenta y... ¡Ay! Yo... Tú nada. Y... Uf. Buah. Yo tengo uno. O sea, que son dos. Dos. Más las ofrendas. Por cada dos. Yo tengo... Una, dos, tres, cuatro. Los huecos que tengas ahí. Cinco, seis, siete. No, no son los huecos exactamente. Deberían ser los huecos, ¿no? No, porque en algunas se ha aumentado más. Ah, vale. Claro. Ah, vale. O sea, no es el... O sea, aquí te cuenta como dos. Claro. Vale. Sí. Entonces es... Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. O sea, son más tres. Dos más tres, cinco. Por dos, diez. Sesenta y seis. Pero creo que me vas a ganar, ¿eh? Yo tengo... Tienes ocho. Ocho. Más... Una, dos... Diez, once. O sea, más una. Ocho más una, ¿no? Porque es cada dos las ofrendas. Ah, hostia, vale. Eh... Nueve. No, no. Aquí... Este no hay. No. Y... Uf. Ajustadito, ¿eh? Muy ajustado, ¿eh? Es que asoma un montón de... El gato. El gato me ha salvado. Sí. El gato loco. Ah, qué rabia. Me lo llevo a casa. Sí, y mira que no... O sea, he dicho, lo pongo en línea, pero no me acordaba de esto. Ah, pues podrías haberlo puesto en otra parte, ¿eh? Ya, ya, pues listo, bien. Digo, pum, pum. Bueno, ahora que me acuerdo... No, no. Bueno, ¿qué? ¿Qué te ha parecido? Bien, pero al principio... Muy perdido, ¿no? Y va liado. O sea, porque... Cuesta como... Creo que... Cuesta aprovechar los turnos bien como en plan, va. Dejo este aquí, que vaya avanzando. Claro, el cerdo solo también... No te avanza solo. No me avanza solo. Entonces, claro, lo tienes que dejar varios turnos. Solo tienes dos. Es complicado de gestionar. Pero es fácil de aprender. O sea, es fácil que... O sea, tienes esta chuletilla... Sí, es bastante... Aprendes la simbología rápido y... Son cuatro puntos fáciles. Pero después cuesta... Sí. Cuesta hacer las cosas, en plan... Y porque, claro, al ser dos también no nos robamos muchos recursos. Bueno. Bueno. Yo sí te he robado bastante. Exactamente. Pero... Y me gusta lo de que, por ejemplo, si haces muchos recursos, pues te puntúas, ¿sabes? Claro, sobre todo el agua. El agua es una barbaridad. Y que normalmente, si te pasas de recursos, todos los juegos te castigan y te... Sí. Los pierdes o así. Sí. Y este te suma, pero claro, le dejas recursos al otro. Sí. Este track mola mucho, la verdad. Sí, no. No, estoy muy de acuerdo contigo con esto que dices, eh. De que cuesta más gestionar. Yo lo he probado a tres una vez. Y esta vez a dos. Sí que es verdad que con tres te avanzan más rápido. Claro. Y puedes decidir bajarte mientras no es tu turno. Claro. Más fácilmente. En este no. Y, bueno, sí. De hecho, ha habido veces que solo hemos puesto uno y no hemos echado ninguna acción. Claro. Claro, sí, sí. Nos ha pasado varias veces. Pues sí que es más complicado. Pero bueno, también me ha gustado porque ha sido bastante más ágil. Claro, sí. Yo creo que no hay tanto AP. Sí. Porque claro, tienes que pensar muy bien la estrategia y tienes que ir pensando porque no es fácil de gestionar. No, no, no. Cuesta aprovecharlos tú. Pero se ha pasado mucho más rápido de lo que pensabas. Y en un momento digo, ostras, si no queda partida ya, si vamos a acabar ya. Claro, es que cada vez que haces como una ofrenda, avanza. Es fácil hacer ofrendas porque aquí hay, aquí hay, aquí hay. Claro, pasa bastante rápido. Sí. ¿Cosas que no te han gustado? Déjame pensar, ¿eh? No, o sea, no veo así nada que digas. Uf. Bueno, a ver, el tablero cuesta. Sí. O sea, cuesta. Está sobrecargado, ¿no? Sí. Está bastante sobrecargado. Demasiado color. Una vez te acostumbras. Aunque es bonito, ¿eh? Es bonito, pero una vez te acostumbras bien y mola los dibujos y ya es la intención que esté sobrecargado, pero cuesta en plan un poco perdido el principio. Claro, esto es una zona, esto es una zona con su de esto. Al final cada zona es lo mismo. Sí, sí, sí. Con su sitio de donaciones y su track. Donación, track. Todo igual. Las donaciones, es muy complicado también las donaciones. Bueno, yo he hecho muchísimo, no sé cómo, creo que con biomas y todo eso, pero cuando lo tienes te da mucho beneficio porque si puedes hacer doble acción. Claro, sí, sí. Claro, solo me faltaba aquí, aquí y aquí. Sí, sí, sí. Pero las que he podido ayer hacer el combo… Claro, es que aquí está la donación. Sí. Bueno, en los finales de los caminos aquí, pero cuesta. Y bueno, en los biomas, en los ecosistemas. ¿Y tú cosas negativas? ¿Pero más de 100 puntos? No sé, un crack. Bueno, a lo mejor si juegas a 5, porque se puede jugar hasta 5. Que a 5 yo creo que debe ser una locura, ¿eh? Pero claro, se debe hacer muy largo y acabas puntuando muchísimo, imagino. No sé, ¿eh? Claro, te mueves mucho más. O sea, haces acciones mucho más. Claro, entiendo. Este track mola, ¿eh? O sea, porque te da margen de hacer más cosas… Y al final los dos hemos acabado por aquí, ¿eh? Sí, pero… Con la coña. Pero claro, la partida ha estado aquí. Que son… Bueno, sí, me ha ido de 5. Solo que hubiera pasado a este tramo… Correcto, ya está. Hubieras ganado. En vez del 4 en el 5. Claro, esto se tiene… Este track, al final… Parece que no, pero al final tienes que terminar aquí en el 8. Porque si no… Imagínate si terminas aquí. Has vendido. Sí, o que no hubiera restado… Bueno, si no hubiera restado estos 3… Claro, si no hubiera restado estos 3… Igualmente habrías ganado. No, no, porque esos 3 están bajados de aquí. Es verdad, sí. Pero claro, no lo podía colocar. Porque solo podía colocar uno por… Por turno. De los que están aquí cerrados. Pero bueno, me ha gustado también que sea más ágil a 2 jugadores. A 3… También gana lo suyo, pero claro, se hace mucho más largo. También en la primera partida de los 3… Más complicado. Quizá 3 que ya hayan jugado… Claro. Bien. Entonces tiene que volver a jugar que los 3 hayamos jugado y… Y ver qué tal… Si va más lento o no. No, no. No, no. Pues bueno, lo vamos a dejar por aquí. Eh… ¿Cuál es este? El tercer… El tercer juego del reto. Si no… El tercer… El tercero. Hicimos… Dinosaur Island… Correcto. Viticultur… Sí. Y Arborea. Iremos a por el cuarto, que creo que va a ser… Piratas de Maracaibo. Ah. Hemos jugado esta. Que ya… Lo hicimos una partidita hace un tiempo, pero bueno… Eh… Vamos a echar otra y a acabarla, porque no nos dio tiempo de acabarla también. Sí, es rico. Así que, nada. Esto ha sido todo y espero que todo os vaya perfecto. Adiós. He ganado.